Un testamento es algo más que un papel en el que dejas por escrito tus últimas voluntades. También puede contener solidaridad. ¿Quién sabe? A lo mejor no sabes en qué consiste, pero no te imaginas cuántas vidas puede cambiar. Una herencia se divide en tres partes. La legítima es la que obligatoriamente corresponde a los herederos legales. La parte de mejora se puede utilizar para favorecer a alguno de ellos. Y la de libre disposición para usar como consideremos mejor. Por ejemplo, dejar una parte a un anuncio. Hacer un testamento es muy sencillo. Y convirtiendo el testamento en solidario, proteges a los tuyos, pero también ayudas a los que más lo necesitan. Con un poco puedes hacer mucho. Si quieres dar el paso, infórmate en la web de Ayuda en Acción. Y es más fácil de lo que piensas.